...toriada. Con Entel puedes llevar el nuevo iPhone 6S a una dimensión que cambiará para siempre tu forma de experimentar la tecnología. Para que estés siempre mejor conectado. Porque un iPhone con Entel es mucho más. Vive la experiencia de Entel con el nuevo iPhone 6S. Entel. Vivir mejor conectado. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar con la adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción, o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria. Agenda Inmobiliaria. Agenda Inmobiliaria. Y si aún no tienes un equipo 4G, te damos 500 megas. Wow, nadie te da más. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Albert Einstein. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión del futuro. www.coemco.cl 14 horas con 11 minutos más de 100 carabineros son parte del plan Navidad Segura que tiene como objetivo velar por la seguridad de los penquitas en esta época de compras ciudadanos y también locatarios. Dieron su opinión respecto de la presencia policial en las calles de Concepción. En época de Navidad la gente transita por las calles con bolsas, regalos y por supuesto mucho dinero en sus bolsillos. Por este motivo y con el objetivo de velar por el resguardo.